hola mi gente bella preciosa que Dios me los bendiga a todos y a todas si tú no me conoces yo me voy a presentar mi nombre es Denise y mi canal se llama belleza con Denise y blog y también es un canal de secretitos de belleza de mí y a mí me encanta como compartirlo con ustedes yo tengo una autoestima bien arriba pero no dejo que se suba tan y tan y tan arriba como el águila no lo dejo porque hay mujeres que la autoestima se les sube muy muy para arriba y cometen errores y a mí no me gusta no me gusta como sobrepasarme verdad eso es algo que yo le quería traerle a ustedes también quiero decirle que este canal es este es un canal para hombres para mujeres es un canal motivador es un canal de amor un canal bendecido un canal donde yo trato de traerle buenas vibras a ustedes eso es lo más importante y tener fe en aquel padre que está allá arriba y dejarle todo a él porque él pelea por nosotros así que yo hoy vengo con una mascarilla para todas esas mujeres que también la necesitan es una mascarilla para la piel reseca así mismito para la piel reseca hay muchas mujeres que sufren de la piel reseca y yo te voy a traer una mascarilla que es bien fácil de hacer y yo sé que tú la vas a poder hacer si tienes la cara reseca bueno vamos a usar yo ya yo es un cantito pero este banano tú lo ves así es que está bien madurito y así que lo necesitamos y vamos a usar miel ok es como yo vamos a usar una brochita y un cosito para mezclar todo entonces para que no se me haga largo yo voy a apagar voy a sacar en el cuarto para que ustedes vean lo que es esto viene siendo como para cuello cara y cuello y escote entonces yo lo que voy a hacer es esto es un cuarto voy a bajar la cámara ok aquí estamos aquí tengo el cuarto este lo vamos yo lo voy a usar otra cosa le vamos a echar una cuchara de miel una cuchara de miel y vamos a mezclar todo porque ya esto está tan y tan blandito a mí me encanta la banana así porque se tritura bien rápido yo lo que tengo que hacerla así así y ya está triturada bien fácil cuando ustedes vayan a hacer esto asegúrense en que la banana esté bien madurita como esta la cáscara se va a poner oscura que tú crees que está en la banana está dañada no es que está bien madurita y si la pones en la nevera se te cambia el color por eso esto es bueno hacerlo fresquecito no es bueno que tú lo hagas este como te digo que lo hagas y lo voy a subir y le voy a explicar que esto le hace en la en el cutis a las mujeres que tienen la piel este seca ok la banana que como es es para pieles secas y te la hidrata te hidrata el cutis es buena para las manchas es buena como yo siempre hago tú coges antes de hacerte la mascarilla coges un canto de cáscara de banano tú la coges y te la pasas por toda la cara masajes circulares me cambiaron la quima otra vez yo espero que lo que me está molestando se me vaya te la pasas y vamos a dejármela esto aquí por el contorno te la puedes pasar suavemente porque esa parte es muy delicada ahora yo me voy a lavar mis manos siempre hay que tener todo limpiecito la cara limpiecita antes de hacernos todo lo que nos vayamos a hacer y si te abre los poros mucho mejor la próxima mascarilla que yo haga le voy a enseñar a ustedes como yo abro mis poros que yo uso para abrir mis poros y si tú no lo tienes en este canal hay un plan a y un plan b siempre yo tengo un plan a y un plan b así que vamos ahora aplicando nuestra mascarilla de banano muchas mujeres sufren de cutis reseco muchas y yo le voy a decir algo miren hay gente que dicen que yo tengo hoyos quizás tengo todos los hoyos de massachusetts donde vivo ustedes saben las calles pues todos esos hoyos están en mi cara la persona que dice eso es ciega porque de verdad que yo no sé cuáles son los hoyos que ellas me ven yo he visto gente que yo le yo he visto videos videos de gente verdad que yo les acerco la cara que ellas dicen que no tienen patas de gallo que no tienen y que pues a mí no me gusta criticar la mujer porque yo soy mujer y salí de una mujer pero este las cosas hay que decirla cuando hay que decirla yo he visto gente que yo las acerco en la cámara que dicen no yo no tengo arrugas yo no tengo esto y son las primeras que la tienen patas de gallo tienen línea de expresión tú ves por aquí bien chévere bien suave línea de expresiones y yo lo mío no lo niego yo tengo un poco de flacidez en mi cuello yo estoy viviendo una quimo que me manchó el agua aquí un poquito y me la cambiaron porque yo rapidito llamé la doctora pero yo no niego mis perfectas las cosas que yo tengo malas yo no las niego porque negarlo si como quiera las arrugas nos van a llegar tarde o temprano nos van a llegar pero yo me cuido a mí me gusta todos los días hacerme una mascarilla yo también cojo la clara de huevo solita y me la pongo en mi cara yo me hago diferentes diferentes mascarillas todos los días tengo de hojitas tengo también que las compro en las farmacias que son buenas y las mías naturales que son las mejores y ahora los jaboncitos que hago voy a mirar bien pero como todavía tengo que bajar 10 libras más para llegar a las metas me dijo mi doctora pues tengo que trabajar con mi cara subiendo todo para arriba porque ya es para que yo tuviera todo abajo 75 libras yo he bajado y es para que yo tuviera ya todo abajo pero gracias a dios yo he estado agarrando todo con mis masajes y mis mascarillas así que chicas no vamos a hablar más para no alargar este vídeo después yo cojo un vídeo para hablar con ustedes y así podemos hablar un en vivo y hablamos mucho más así que nos vemos cuando mi carita esté limpiecita besos aquí estoy con mi carita limpiecita miren para este brillo la limpieza que me dio esa mascarilla ustedes ven ven no sé qué roto hay ahí pero no sé de verdad que no sé pero ahora yo vengo y antes de todo uso protector solar de 30 en mi casa esto hay que usarlo dentro de la casa ok los los 365 días del año hay que usarlo dentro de la casa así que yo me lo voy a aplicar y luego vengo para atrás ok aquí estoy en verdad aplicándome la el protector solar ya me lo dejé lo que tenía que dejármelo entonces ahora lo que yo hago es aquí cojo mi cepillito porque es de día un momentito por favor yo tengo aquí lo que pasa es que como este día pues yo esto es como una rutina que yo hago me doy mi mascarilla de banano para la piel reseca para ustedes chicas que tengan la piel reseca y también vengo y me pongo mi aceititos en mis pestañas esto yo no dejo de hacerlo me las peino para arriba y ahí ya termine ahora porque yo en el verano soy piel mixta a grasa y en el invierno soy piel este reseca ahora uso esta crema de l'oreal que es la de día uso la de noche y uso la del día perdonen mis uñas no he ido a hacer me las voy a ir mañana el lunes que diga me la pongo en la cara con masajes circulares para arriba para arriba ahora con otro poquito me la pongo aquí ya me cambiaron la quimo gracias a dios ahora vamos a esperar que me haga efecto se me vayan los achaques que me están dando es como unas manchitas por aquí que me salieron y gracias a dios que me di a tiempo y yo siempre estoy en mi cara siempre estoy cuidándome la y gracias a dios que me di de cuenta a tiempo también me la bajo para arriba me hago así me la unto aquí así y ya tengo mi cara ve hidratada ustedes la ven este brillito es que está hidratada eso es lo que tenemos que hacer nosotras que tenemos la piel reseca así que chicas yo te recomiendo esta esta mascarilla de banana y miel pero no la guarden por eso hice un cuarto porque este va para mi escote pero este no la guarden porque se pone fea es mejor que la hagan fresquecita así que muchos besos muchos abrazos y recuerden verdad que cualquier pregunta me la pueden hacer que yo le contesto tengo muchas preguntas y respuestas pronto lo voy a hacer tengo muchas cosas para el canal pronto vengo con ellas y recuerden pasar por mi tiendita de instagram vida bonita beauty ahí van a encontrar todo bajo costo ahí está mi línea de pestañas que todo mundo está loco con esta línea de pestaña mi línea de jabón mis productos también que yo vendo ahí hay de todo un poco hay maquillajes hay para productos para el pelo para el cutis para todo así que yo espero que le haga le agrade esta mascarilla de banana y ustedes van a ver qué diferencia va a sentir va a sentir usted en su cutis porque de aquí lo que sale es belleza y lo que va a salir es mucha belleza más para todas esas chicas y esos chicos que yo tengo en mi hermoso canal besos abrazos y nos vemos en el próximo videito bye bye nunca niegues lo que tú tengas en tu cara porque eso se ve de lejos yo tengo unas lineas por aquí que me las estoy quitando me las estoy suavizando me pongo mis cremitas y me las cuido para que para que no se pongan peor eso es lo que tenemos que hacer preocuparnos por nosotras no por nadie más así que las veo en el próximo videito tú no sabes con lo que te voy a venir besos abrazos y nos vemos después bye bye